Bienvenidos a un nuevo video, espero que estén muy bien. Como pudieron ver en el título, el día de hoy vamos a estar hablando del Rey Eterno Monarca y en específico sobre el capítulo número 16 que será el final de temporada. Nos han revelado un pequeño adelanto, así que quiero hablar con ustedes sobre eso y de algunas teorías que tengo para este final del drama. Y sin más, comencemos con el video. En el próximo video estaré enviando los saludos, así que en la parte de comentarios recuerda decirme desde dónde me ves para yo poder enviarte un saludo. Vamos a comenzar hablando sobre el capítulo 14 en donde nos explican esto de los viajes en el tiempo que creo que fue lo más interesante que abordó este drama. Y es que nos dicen que en este puente en donde vemos normalmente los globos que se llaman Mampas y Jock solamente pueden viajar las personas al pasado para poder salvarse a sí mismos. Y es como lo que nos cuenta este niño que ha aparecido a través del drama. Y es que vemos que ya Ligón y Lilim viajan a la noche de la traición que es en 1994. Como el villano Lilim se encuentra consigo mismo pero el suyo del pasado no le cree nada y dice que él es el que va a tener éxito porque el Lilim del futuro le dice que primero debe matar al príncipe. Pero vemos como el Lilim del pasado no le cree, lo mata y luego vemos a Ligón. Este sí hace lo mismo que vimos en el primer episodio que es lo de salvarse de cuando es pequeño y obviamente cuando es pequeño toma la tarjeta de Taeul. Pero el problema está cuando Ligón ya como que resuelve todo esto y sale por el portal no llega al 2020 o sea al presente sino que está atrapado en 1994. Así que debe esperar 26 años hasta volver a llegar al futuro. El rey Ligón se da cuenta de que su plan no está funcionando y no está pudiendo vencer al villano Lilim porque él se devuelve solamente a salvarse a sí mismo. Así que él va a cambiar esto y su plan pues cambia totalmente y ahora se va a devolver a la noche de la traición para derrotar a Lilim. Pero él no va solo ya que va acompañado con su guardaespaldas, Jeon. Que al final del capítulo 15 nos muestran un pequeño adelanto en donde podemos ver tanto a Ligón como a Jeon llegando ya a la noche de la traición pero ahora juntos y esto va a ser bastante diferente. Pero yo personalmente creo que pues la misión de Jeon es salvar al rey cuando es pequeño ya que Ligón va enfocado pues obviamente a derrotar a Lilim. Yo quería hablar con ustedes del tráiler oficial que tenemos para ese último episodio de El Rey Eterno Monarca y es que en este comienza con Taeul y Ligón pasando junto a ella pero ellos ni se miran y es que nos revelan que en el traje de él él no es Ligón sino que es su versión de la república. Y esto podría ya indicarnos de que el rey Ligón sí tuvo éxito en esto de devolviéndose al pasado y matando a Lilim porque sabemos que el villano fue el que mató a la versión del rey en la república. Así que aquí tenemos como un pequeño adelanto de lo que podría pasar en ese último episodio. Hay una escena del adelanto que me llamó mucho la atención ya que podemos ver al guardaespaldas del rey Jeon herido y es que yo tengo una teoría de que seguramente él va a tratar de dar su vida para salvar a la versión del rey cuando es niño y así obviamente no muere y puede tener el futuro que hemos visto a través de la primera parte de El Rey. Esto personalmente me pone muy triste porque Jeon es mi personaje favorito y ojalá lo veamos vivo al final de este drama. Hay dos escenas que me llamaron mucho la atención de Ligón ya que en una está todo como ensangrentado como lo podemos ver en el adelanto y en la otra lo podemos ver frente a la casa de Taeul. Así que seguramente ellos van a tener un reencuentro bastante épico y emocional al final de este drama. Si recuerdan yo les compartí una foto en donde podíamos ver al actor Imi no en el último día de rodaje de El Rey Eterno Monarca y lo que me llamó la atención es que tenemos nuevas fotos también desde ese último día pero ahora él no está solo sino que está acompañado de la actriz que interpreta a Taeul. Ellos están grabando una escena que realmente no hemos visto y que de seguro aparecerá en este último episodio y los vemos bastante felices y ojalá esta sea parte del final de este drama porque pues nos estaría incomodando a entender que ambos terminan juntos. Me pueden decir en los comentarios qué esperan ver para este final de El Rey Eterno Monarca. Ojalá si haya una segunda parte porque todo esto de los viajes en el tiempo y de ese puente interdimensional que hace que viajen por el tiempo pues me llama mucho la atención y ojalá lo aborden con nuevos personajes o con esta misma historia estaría demasiado genial. Ustedes me pueden decir sus teorías para este último episodio de El Rey Eterno Monarca. Cuando llegue el final de El Rey voy a estar hablando en un próximo video así que no te olvides de suscribirte al canal y activar la campanita para que no te vayas a perder ese próximo video. También si te gustaron todas estas teorías y revelaciones para el último episodio me lo dejas saber con un like. No te olvides de compartirle este video a todos tus amigos que se estén viendo este drama demasiado interesante que nos trajo Netflix. Y sin más gracias por ver este video y nos vemos en el próximo.